¡Salud, Lesslie! Hoy estamos aquí en la cocina de Mateo para preparar una comida bretona, un cuinamán y dos tipos de crepes. Las dulces, las crepes, y las galettes, que son las saladas. Ahora lo explicaremos. ¡Vamos a ello! Para hacer un cuinamán necesitaremos medio kilo de harina de trigo, una yema de huevo, un poco de leche, 10 gramos de levadura de panadería fresca, no vale de la otra, mantequilla, muy importante, y azúcar al gusto. Primero hay que disolver la levadura en agua templada, ni fría ni caliente, acordaos que si no, no subirá la masa. Un poquito de sal en la harina. Y tenemos que mezclar una cosa con la otra. La levadura disuelta con nuestra harina de trigo. Y mezclamos todo muy bien. Vamos añadiendo agua hasta que nos quede una masa amasable. Y con un poquito de harina en la encimera o en la tabla que tengáis, nos ponemos manos a la obra. Y vais a tener que amasar durante un ratito. Pero ya veréis que merecerá la pena. Y aprovecho este momento de amasación para contaros un poco sobre el cuinamán. Lo cierto es que actualmente es uno de los postres icónicos de Bretaña, pero no es tan antiguo. Se inventó en 1865, casi de casualidad. Y por eso son tan simples sus ingredientes. Harina, azúcar y mantequilla. Porque un día al panadero Yves René es todo lo que le quedaba. Y con eso hizo este postre que se comenzó a vender sin parar en su panadería. El nuestro no será perfecto, pero os aseguro que el resultado fue espectacular. Y nos llevó a través del paladar de nuevo a Bretaña. Una vez lo tengamos, untamos sensualmente un cuenco con mantequilla y ponemos la masa a reposar. Tendrá que estar así al menos media hora. La puedo cortar en loncha y ponerla una al lado de la otra y después juntarla. ¿Sí? Es más difícil. No sé yo. Métela 10 segundos en el microondas. No, 10 segundos en el microondas se va a fundir. La técnica de Mateo para aplanar bien la mantequilla. El siguiente paso es estirar la mantequilla bien finita. Y lo mejor es hacerlo con un rodillo, desde luego. Pero Mateo no tenía. Así que utilizamos la botella de sidra. En cualquier caso, bueno, mantenemos el lado bretón. Lo más fácil será que la pongáis entre fil transparente para que no se pegue y os sea muy fácil estirarla. Os tiene que quedar finita y grande. Y así la vamos a meter en la nevera hasta que nuestra masa haya subido. Que como yo, seguro que os apetece cotillear el proceso. Media hora después tendréis una masa súper mullida. Volvemos a poner harina sobre la encimera y ahora ya no tenemos que amasar. Pero tenemos que estirar la masa en forma de rectángulo. Aprovecho este momento de reamasación para recordaros que deis like a este vídeo. Os suscribáis al canal de La Tribu. Ya que pronto se vienen muchas novedades. Y también quería agradecer a Cris y a Jan que estuvieron presentes durante la receta detrás de las cámaras. Ayudando y disfrutando de esta maravillosa comida con nosotros. Sacad la mantequilla de la nevera y ponedla encima de la masa. Después, cubridla de azúcar. La idea es que tenéis que ir poniendo azúcar y doblando la masa. Así, una y otra vez. Como si fuera para un hojaldre. Azúcar, doblar, estirar. Azúcar, doblar, estirar. Échale un fisco más allá, mía. Pero es que ahora lleva en cada capa. Así os quedará una especie de pan, pero con muchas capas dentro, llenas de mantequilla y azúcar. Que es la idea del cuinamán. Lo que lo convierte en una verdadera delicia. No tengáis miedo echando azúcar. Un masaje de azúcar. Veréis que si en la habitación hace calor y del propio movimiento con las manos de la masa, la mantequilla se puede empezar a salir por algún sitio. Intentad que no pase, aunque es casi inevitable. Pero cuando veáis que se empieza a romper la masa, es el momento de parar de estirar. Es que se ve la mantequilla como sale por todas partes. ¿Demasiada mantequilla, Mateo? Una dizaine de minutos. ¿Pero dans le moule? ¿O como sale? Pues... Plie la pata en dos, un... Laisse reposar en 10 minutos. Aplatir... No dice dónde. Yo creo que ya no es... Aplatir la mano a nuevo, laisse reposer en un quart d'heure. Como decíamos, hay que dejar reposar la masa un poquito. Nosotros decidimos dejarla reposar dentro del propio molde. Y aquí os diré que el molde que elegimos fue demasiado pequeño. Hay que intentar que sea de diámetro más grande. Batimos un huevito y le ponemos un poco de leche para que esté más líquido. Un cuadrón. Vamos a bañarlo bien. Pintamos bien toda la masa por encima para que nos quede bien crujiente y dorada. Ah, por cierto, parece obvio, pero cuinamán en bretón significa pan de mantequilla. ¿Suficiente? ¿Mateo? Sí. Va a quedar un poco gordo, eh. Tiene que ser gordo. Es que tiene que ser, pero bueno. El baile del cuño. Lo llevamos al horno 35 minutos entre 180 a 200 grados, dependiendo de vuestro horno. Sé que estáis deseando ver el resultado de esta delicia de mantequilla, pero para eso tendréis que esperar al final del vídeo. Ahora, vamos con las galets. Para hacer las galets bretonas o las crepes saladas, lo más importante es la harina de salaceno. Básicamente es una harina integral que es fundamental para la receta. También vamos a usar un poquito de harina de trigo y obviamente mantequilla, que no falte. Ingrediente indispensable en todas las recetas de hoy. Aparte de eso, tenemos diferentes cosas con las que podemos rellenar las crepes. Tenemos un poquito de espinaca, queso emmental, jamón, jamón cocido, muy importante, no jamón york. Y huevos. También nata, diferentes cosas, según tu gusto, puedes elegir. Las varillas no... Estas son varillas naturales. Se llaman dedos. Nos tenemos... Bueno, no voy a decir todos los seres humanos porque hay gente que no tiene dedos, pero bueno. Eso lo veo. Bueno, con varillas o sin varillas tenéis que mezclar todos los ingredientes. Las dos harinas, los huevos, la sidra y la mantequilla. Y batir. La mantequilla es vida. Felicidad. ¿Cuál es el sonido de la felicidad? Este. Os tiene que quedar una masa casi líquida, porque si no, no saldrán las galets como deben ser. Así que id añadiendo agua hasta que consigáis la textura adecuada. ¿Cuál es la relación de Francia con la mantequilla, Mateo? Pues que no estamos cerca del Mediterráneo, así que no... No sé. En el sur sí hay más aceite de oliva, pero en el norte... Que tenemos mucha paca. Que se caliente bien la... Y muy importante hay que usar una sartén de crepes, que como podéis ver es muy bajita y antiadherente. No sé si hay que hacerla más líquida, porque... O echar más cantidad. Si la crepe sale muy gruesa, hay que echarle más líquido. Aunque parezca que está muy líquida la masa, mientras más líquido se va a expandir más rápido y por lo tanto se va a cocinar mejor. Pero siempre la primera es fea. Y aquí va una de las versiones más comunes de galets. Simplemente con queso emmental. Y esta manera de doblarla, así en cuadradito con el centro a la vista, es muy típica de las galets, o sea de las crepes saladas. Luego veremos la manera en que se doblan las crepes dulces. Pero desde luego no vamos a daros solo una opción. Ahora vais a ver la que es mi favorita. La llamada complexe. Jamón, queso y un huevo frito. Así que ya nos pusimos a comer mientras seguíamos preparando más galets. Os propongo un reto durante este vídeo. Mateo es medio bretón. Sí, eso ya lo habréis adivinado. Pero ¿qué más es? A ver si conseguís captar las pistas que se pueden ver durante el vídeo. Dejadme en los comentarios de dónde creéis que es. Y de dónde queréis que hagamos próximas recetas. Una de las mejores es la de espinacas con nata. Las cocináis un poquito y las ponéis en la galets. Con mucho queso vais a flipar. Esta masa con la harina de sarraceno tiene un sabor inconfundible. Y por favor, no rellenéis crepes dulces con jamón y con cosas saladas. No, la masa es diferente para unas y para otras. Y no llaméis crepes a los pancakes. Los pancakes no se rellenan. No son lo mismo. Cada vez que hacéis eso con un pancake se muere un francés. Es que el queso, esta cremosidad inigualable, un placer. Pero ahora pasamos a las crepes de toda la vida, las dulces. Vamos a juntar harina, azúcar. Lo mezclamos un poquito. Añadimos la mantequilla. Son muy fáciles, simplemente hay que mezclar todos los ingredientes. Un vaso de leche. Y los huevos, que se nos olvidaban los huevos. Y también es muy común y recomendable, aunque nosotros no lo hicimos, añadir un poquito de ron a la masa. Le da un toque maravilloso. Sí, los escoceses echan whisky al porridge y los bretones ron a las crepes. ¿Qué tiene de malo? La batís bien y, al igual que con las galets, añadís agua a la masa para que esté bastante líquida. ¡Velocina de crepes! ¡Qué fuerte! ¡Bravo! Una pista, el plátano es de Canarias. Mierda, como plátano. Lo asustaste, digo, mierda, ¿sabes mi nacionalidad, no? Y no nos vamos a engañar. Hay mil posibilidades para poner dentro de una crepe. Pera con vainilla y otras cosas deliciosas. Pero la Nutella, qué bien les va a las crepes. Es la más sencilla y tal vez la más consumida, favorita de muchos. Así que la primera la hicimos de Nutella. No es lo más francés, pero sí está muy buena. Y esta es la manera triangular de doblar las crepes dulces. Pero ahora os voy a enseñar personalmente mi favorita. Chocolate negro con plátano. Esta es un churi. Una verdadera delicia. Y ha llegado el gran momento. El momento de desvelar el Kuinama. El resultado final de belleza de mantequilla. Tadam. Mateo. Mi cara de sufrimiento. ¿Un balú cupé? Sí. ¿Eres feliz? 8 Pues veis, hay que hacer esta comida para ser feliz La mantequilla es felicidad Y colesterol, pero sí, sobre todo es felicidad El efecto de la mantequilla Ahora estamos medio dormidos después de comer todo eso Pero ha merecido la pena Felicidad Esperamos que os haya gustado Y le queremos dedicar este vídeo a Wenahe, su madre Que es bretona y nos ha pasado las recetas Gracias mami Y a vosotros, un beso y nos vemos en la próxima Adiós tribu Saludos a mi Mateo No puedo, pero no soy rápido Un toque Limpio No, limpio Mateo Si es que eso hiciste Si coño, eso es tan solo se ha sacado de la lavadora Mateo me dijo, tengo todo Vale, hace falta un rodillo En la vida Oh no 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 serpenteante Es mi dislexia Vale ¿Qué es? ¿Cómo tiene que ser la masa? ¿Eh? No serpenteante J Tenemos a Mono Setú Y él no tiene nombre, pero es un cerdo y lo queremos mucho ¿Eh?